Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los demás participantes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, se escucha. Ok, gracias. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Osvaldo. Gracias. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Buenas noches. Hola, buenas noches, Julio. Bienvenido. Gracias. Excelente. Muy bien. Siempre les voy a pedir de favor, ¿verdad? Que me esperen aunque sea un minuto porque vengo de otro grupo. Entonces, este, trato la manera de terminar inmediatamente con ellos a las nueve en punto. Así que ahí van a disculpar que nos vamos a, nos vamos a pasar un minutito de las diez, pero bien merecido. No se preocupen. Ok. Ahí les vamos a dar un puntito. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Me confirman si ustedes, si ven y visualizan mi pantalla, por favor. Muy bien. Sí, se visualiza. Ok. Muy amable. Muchas gracias. Y también la puedo visualizar. Excelente, excelente. Muy bien. Ya vemos once en la sala. Muy bien. Vamos a comenzar, ¿verdad? Con nuestra clase del día de hoy. Van a disculpar que tenía abierto unos recursos porque estoy, estoy estudiando, como les comenté, ¿verdad? Una carrera en la Universidad de El Salvador. Pero además estoy llevando dos diplomados. Uno de programación para videojuegos. ¿Verdad? Y llevo dos minicursos de Excel. ¿Verdad? Así que estamos un poquito ahí. Y las tareas de la universidad ni se digan. Pero ahí estamos. Gracias a Dios. Vamos a comenzar entonces con la clase, ¿verdad? Y seguimos con la semana tres. Ya nos falta solamente mañana para finalizar las, la primera semana de este curso, ¿verdad? Ok. Y estamos terminando, o mejor dicho, estamos continuando viendo conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Ok. Luego de eso, obviamente estamos en la sesión tres y vamos a ver el tema formato de celda. Mira. Como lo dije en el grupo uno y lo digo, lo dije en el grupo dos y lo voy a volver a decir en este grupo. Vamos a ver cosas que posiblemente usted ya conoce. ¿Sí? Solamente quiero que me tenga un poquito de paciencia. En algunas cosas voy a saltar, pero como a ustedes les estoy dando la presentación, ¿verdad? O sea, ustedes la pueden ir, la pueden leer en su tiempo libre, ¿verdad? Y alguna información importante, pues ustedes hacen un apunte, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver ahora, obviamente tienen que ver con esto, ¿ok? Voy a mostrar el objetivo de la clase de hoy. El objetivo es lograr que los estudiantes utilicen los formatos propios, ¿sí? Con el objetivo de representar datos numéricos con su respectiva unidad de medida para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas, ¿sí? Ya tengo, creo que todavía tengo mi archivo de pizarra, se los voy a mostrar y los que puedan, ¿verdad? Para ir apuntando, pero permítanme, recordemos, permítanme, recordemos que debemos tener este enlace a la mano antes de iniciar. Se encuentra en su cuenta de correo electrónico, ¿ok? Muy bien, este, para evitar, ¿verdad? Ahorita que se incorporen los demás compañeros, este, por favor, eso sí les voy a pedir, ¿verdad? Que tengan a la mano el enlace, es el mismo enlace de Zoom para todas las clases, ¿ok? Se los pido de favor porque, este, se da la cuestión de que, tal vez algunos compañeros, como ya están dentro de la clase, no le pueden estar pasando el enlace, ¿verdad? Entonces, tratemos la manera de, este, de ir revisando eso para que no tengan ustedes ningún problema a la hora de iniciar. Permítanme un momento, ¿sí? ¿Ok? Más que todo por eso, no es porque yo no se los quiera pasar, sino que también acuérdense que nos, nos vamos atrasando o cortamos un poco lo que es, en este caso, las ideas, ¿verdad? Que se van dando conforme nosotros vamos trabajando. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre esto de las medidas, ¿verdad? Y también sobre los estilos, o sea, vamos a ver esos, esos dos elementos, ¿sí? Veamos, voy a compartir mi pizarra, me confirman si la ven, por favor. Sí, profe, se mira. Ok. Sí, se ve. Ok, excelente, gracias. Muy bien, entonces en la pizarra vamos a ver algunos elementos, como les mencionaba, vamos a ver algunos elementos de formato, ¿sí? Ok, aquí me tardo un poquito explicando esto porque me gusta dejar bien claro esta, perdón, esta parte, ¿sí? Me equivoqué. Vaya, Miguel, si no nos escucha, espere un momentito, o alguien que me le escriba ahí, que espere un momentito en lo que le cargue el audio. Ok. Vaya, permítanme un segundo. ¿Me confirman? ¿Alguien más no me escucha? ¿Los demás sí me logran escuchar? Sí, profesor, yo sí no he tenido problemas acá. Ok, gracias. Sí, lo estoy escuchando. Ok. Vaya, para los que van ingresando, les quiero explicar algo. Cuando ustedes ingresan, el audio no se activa inmediatamente, ¿sí? Cuando ustedes ingresan a la sala, en Zoom, hace tres procesos. El primero es el ingreso a la aula. Ok. Si no escucha, alguien que me la escriba, por favor, ahí, que salga de la sesión, de la, de la aula y vuelva a entrar. Ok. Miren, lo que sucede es esto. Como les digo, primero se cargan a la aula, o sea, a la, a la sala de Zoom. Luego carga la cámara. Si ustedes no tienen activa la cámara, inmediatamente salta el audio y tarda unos segundos en cargar. Cuando ya ha cargado muy bien el formato de audio, ustedes van a empezar a escucharme y empezar a escuchar la interacción de la sala. Pero, mientras ustedes no, eh, les ha cargado el audio, ¿verdad? Entonces, este, que se, tienen que esperar a que carguen. Ok. Gracias, Carolina, ahí por el apoyo. Muy bien. Seguimos. Entonces, si la mayoría me escucha, cualquier cosa, eh, que me puedan escribir ahí, ¿verdad? Si no lo, si no siguen escuchando, pero la mayoría está, está escuchando. Ok, seguimos. Muy bien, entonces, los formatos, nosotros vamos a ver dos tipos, eh, digámoslo así, como formato, ¿sí? Hola. Hola. Hola, profe. Diga, ¿se escucha? Acá yo escucho bien, no sé el resto de los compañeros. Ok, es que algunos por ahí nos están mencionando de que no nos escuchaban, ¿verdad? Entonces, por eso es que estaba consultando nuevamente ahí, ¿ok? Ok, bueno, gracias. Seguimos entonces. Vean, en el formato, como les estaba mencionando, vamos a ver dos tipos, digámoslo así, dentro de los formatos. Los formatos que son de apariencia y los que son de tipos de datos, ¿sí? Esto como que se vuelve un poquito complicado, pero cuando ustedes lo empiecen a ver, ustedes no van a entender. Por ejemplo, en la apariencia, nosotros hablamos de tamaño de fuente, de tipo de fuente, de color de fuente, de relleno de celda, alineación de celda, efectos de a la celda, sí, bordes, ¿verdad? Entre otros. Ok. Ese por un lado, miren, sí. Ahora, en el lado de los tipos de datos, vamos a manejar el texto como un tipo. Los números como otro tipo, sí. Las funciones, perdón, las fórmulas. Y luego las funciones, y luego los objetos, ¿sí? Miren, nos quería comentar algo. Hola, hola. Hola, hola. No, profe, no, 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 está bien, gracias. Ok, muy bien. Veamos si ya se conectó Miguel. Miguel. Veamos, Miguel, ¿ya se conectó? Si ahorita se está conectando. No, Miguel, no tendría, tendría que estar ya, ahorita le está, ahorita está cargando. Espere unos segundos. Veamos. Veamos. Sí, veo que está diferente el ícono de él con respecto a todos los demás. Permítame, Miguel. Aún no escucha, no se escucha. Aún no escucha, no se escucha. A ver, también. Qué raro. Qué raro. Bueno, vamos a continuar. Ok. Muy bien, voy a seguir entonces, porque si no, nos vamos a, nos vamos a ir atrasando. Ok. Bueno, entonces les decía mención, verdad, de que en lo de apariencia, verdad, ya usted creo que de esto, ¿qué es lo que usted puede mencionarme si ya, ya sabe utilizar? ¿Cómo aplicar tamaño de fuente, tipo de fuente? ¿Verdad? Miriam, díganos. Solo una pregunta, buenas noches. Este está compartiendo algo en pantalla, porque no tengo nada. No sé si es que tengo problema yo. Sí, estoy compartiendo pizarra. Miren ahora. Sí, este, ¿ven mi pizarra? Es una pizarra en blanco. Sí, se puede ver. Ok, Miriam, entonces. Sí se ve. Y usted todavía no mira la pantalla en blanco. No, no, voy a revisar. Lo que pasa es que fíjense que me está costando entrar desde la máquina y he logrado entrar desde el celular. Claro, pero voy a revisar. Puede ser algo acá. Ok, ok, está bien, no hay problema. Aquí la esperamos. Bueno, entonces decíamos, ¿verdad? ¿Cuál de estos elementos usted ya maneja? Tamaño de fuente, tipo de fuente, color, relleno de celda, alineación de celda, efectos a la celda. Los efectos a la celda. Usted los conoce con estos íconos, miren. ¿Alguien sabe de cuáles estoy hablando? Negrita, cursiva y subrayado. Correcto, ¿verdad? Entonces eso. También tenemos lo de los bordes, que es un botoncito que aparece por ahí en inicio, ¿verdad? Donde se ve un cuadrito y obviamente esto nos ayuda a ponerle bordes a las celdas para que cuando las vayamos a imprimir, obviamente se puedan, se puede ver como que si es una tabla, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, pero eso creo que ya la mayoría lo maneja. Ahora vamos por el otro lado. Los tipos de datos. En el caso de los tipos de datos, en el caso del texto, no hay ningún problema. Son letras, combinaciones de letras con números, los signos de puntuación, ¿verdad? Y todos los demás símbolos y signos que pueda tener el teclado. Ahora bien, con los números, aquí tenemos otra como ramificación, ¿sí? Dentro de esa ramificación vamos a hablar de que hay tipos de números enteros, decimales, ¿sí? También vamos a ver un tipo que se llama moneda, otro que se llama financiero, otro que se llama porcentual, entre otros. Miren, por mencionarle algunos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estemos hablando de tipos de números, estamos hablando de estos elementos que están acá. Las fórmulas, usted ya las conoce, ¿verdad? ¿Qué es una fórmula? La fórmula es un artificio matemático que me sirve a mí, ¿verdad? Para realizar a través de números, referencias a celda y operadores, obtener un resultado, ¿sí? Por ejemplo, A1 más B1 más C1 me va a dar un resultado. Si estas celdas tienen datos dentro de ellas y que sean de tipo número, ¿ok? Vamos con las funciones. ¿Qué son las funciones? La función es una palabra reservada en Excel que me invoca un método, ¿sí? El método necesita argumentos y luego que la función tiene esos argumentos, obviamente dentro de ella genera todos los métodos y procedimientos y me devuelve un resultado. Y ese resultado no lo veo yo como se hace. Caso distinto en la fórmula. Porque en la fórmula sí sé cómo se obtiene el resultado. Por ejemplo, con el que les decía A1 más B1 más C1, digamos que me da 15. ¿Por qué me dio 15? Ah, porque en A1 hay 5, en B1 hay 5 y en C1 hay 5. Y 5 más 5 más 5 me da cuánto? 15. Pero si yo le pongo promedio, por ejemplo, y le doy el argumento desde A1 hasta J11 y me da 18.6, un ejemplo, yo no sé cómo obtuvo el promedio. Yo sé cómo se saca el promedio, pero cómo lo hizo Excel internamente, eso es lo que no se ve. Esa es la diferencia entre una fórmula y una función. ¿Sí? La fórmula se ve cómo se obtiene el resultado, porque me da un resultado y la función me da un resultado también, pero yo no veo cómo se hizo, cómo se encontró el resultado. Ok. Luego tenemos los, los objetos, que eso lo van a ver más adelante ustedes en Excel intermedio, perdón, en Excel avanzado. Ahí van a ver los objetos y es que ustedes siguen con nosotros aquí en inglés corporativo a través de estas capacitaciones de Excel. Entonces ahí van a conocer lo que son los objetos. Ok. Preguntas con respecto a esto que hemos visto. Ok. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Tómenle. ¿Vía? Tómenle una captura, ¿Verdad? Esta, esta se borra después. No sé por qué. Porque yo no la puedo. Este, ver después, pero bueno. ¿Preguntas? No, ninguna. Ok. Vamos a seguir entonces. Voy a pasarme la presentación nuevamente. Muy bien. Formato de, 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 de la hoja de trabajo en Excel. ¿Sí? Esto es lo que estábamos mencionando. Esta teoría yo me la voy a ir saltando porque ya expliqué lo que es la apariencia y lo que es los tipos de datos. ¿Sí? Ya les compartí por ahí la presentación para que ustedes la tengan a la mano. ¿Verdad? Y solamente vamos a ver las capturas de los procesos. Por ejemplo, para cambiar la fuente, seleccionamos las celdas. Miren. ¿Sí? ¿Sí? Nos vamos a inicio. En inicio buscamos esta parte de acá y cambiamos y le damos clic a esta flechita. Cuando le damos clic a esa flecha, se nos presenta esta ventanita o esta lista con la lista, valga la redundancia, de, este, de los, de las fuentes que tiene Word instaladas. ¿Ok? Usted le da clic a alguna de estas y automáticamente todo lo que tenga seleccionado se va a modificar en base a la selección del tipo de fuente. ¿Ok? Esto ya lo, ya dijimos que lo, que lo saben hacer, ¿verdad? Ahora, para aplicar negrita, cursiva y subrayado, también, ¿verdad? Se seleccionan las celdas y se van a los diversos botones a aplicar negrita, cursiva y o subrayado. Ahí usted escoge cómo lo va a aplicar. ¿Ok? Un dato curioso, ¿sí? Para los que, si en algún momento ustedes llegasen a tener una computadora y esa computadora está en inglés, no les van a aparecer estos que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Por ejemplo, para negrita, usted ya no le va a dar control N para negrita, sino que control B. Porque B es bold en inglés, ¿sí? Para cursiva, ya no le va a dar control K, sino que le va a dar control I de italic en inglés. Y para subrayado, ya no le va a dar control S, sino que le va a dar control. Control ¿Qué? Perdón. Control U de underline. ¿Sí? Estamos. Esto para que se lo, para que lo copien por ahí, ¿verdad? Si les toca una máquina en español, es control N para negrita, control K para cursiva y control S para subrayado. Pero si les toca, esto es en español. ¿Sí? Pero si les tocara en inglés, entonces sería control B para negrita, control I para cursiva y control U para subrayado. ¿Ok? Espero lo hayan apuntado por ahí. Esto es, esto le puede servir a usted mucho más adelante. Y aquí vemos cómo se aplican. ¿Vean? Seleccionamos y seleccionamos acá los efectos. Todos estos, estos tres son efectos. Miren. Aquí lo dice. ¿Vean? En la negrita, la cursiva y la subrayado se conocen como efectos. ¿Ok? Pero solamente son estos tres. Seguimos. Ahora, ¿Cómo cambiamos el tamaño? Igual, ¿verdad? Vamos a seleccionar las celdas que queremos aumentarles o disminuirles el tamaño. Vamos a inicio y en inicio buscamos el grupo fuente. Y en fuente ubicamos este espacio que está acá. Le damos clic a la flechita y se va a desplegar una lista con números. Ahí nosotros deberemos de seleccionar el tamaño que nosotros consideremos que necesitamos utilizar. ¿Ok? Cambiar color de fuente. Ah, este es mucho más fácil. Lo mismo. ¿Sí? O sea, acuérdense que el patrón aquí es seleccionar las celdas a las cuales les vamos a aplicar. Entonces, tenemos seleccionadas las celdas y nos venimos al grupo fuente en inicio y buscamos este icono. Miren. ¿Sí? Ese icono es color de fuente. Ahí nosotros escogemos dentro de esa paleta de colores el color del texto, el color al cual nosotros queremos aplicarle a nuestro texto. ¿Sí? Y existe también un método en donde podemos aplicarle. Digamos, tenemos un texto en una celda y tiene tres palabras. Yo puedo fácilmente seleccionar parte de las palabras de esa celda y hacerle y aplicarle algunos formatos y obviamente solamente a lo seleccionado se le va a aplicar lo que yo haga. ¿Sí? ¿Sí? Esto lo van a entender cuando lo hagamos, cuando lo hagamos en la práctica. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Dígame. Para cambiarle el color al borde, ¿Cómo se realiza? Ajá. Ajá. Muy bien. Para cambiarle el color al borde, dice la compañera. Bueno, fíjense que para cambiar el color a los bordes tenemos que usar la herramienta siempre de bordes. Y aquí está el color de la línea, miren. ¿Sí? Nos vamos casi hasta abajo. Y aquí dice color de la línea y estilo de la línea. Entonces yo puedo escoger, por ejemplo, que los bordes sean morados. Entonces vengo yo, ¿Verdad? Y hago el borde. Solo que aquí lo van a dibujar. Vamos a seleccionar acá. ¿Verdad? Y le damos todos los bordes y ya está en color morado. No sé si lo alcanzan a ver, pero es morado, ¿Verdad? O si no, para que, vamos a ver si hay algún color que se mire más acentuado. Rojo. Solamente que aquí hay que tener un sumo cuidado con algo. Miren. Que aquí la herramienta está para dibujar. ¿Sí? Ahora sí, rojo. Entonces no se aplica en el momento. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense que yo selecciono, eh, quiero un color. Eh, verde, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo que volver a seleccionarlo después de haber escogido el color verde y volver a seleccionar todos los bordes para que me les aplique el color. ¿Estamos? Ah, ok. Sí. Gracias. Muy bien. Excelente. Buena pregunta. ¿Sí? Hay que, hay que, hay que tener mucho cuidado ahí y prever esto que les acabo de mencionar. Porque cuando usted selecciona el color en la parte de abajo, en esta, es para dibujar, miren. Entonces, si le damos para dibujar, entonces, por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Si le voy a dar azul, entonces yo tengo que ir aquí, miren, seleccionando o dándole clic a los bordes para que yo, para que se me apliquen. ¿Ven? ¿Patricia? ¿Sí? Entonces me toca, me toca dibujar la tabla. Pero si ya le di cambio de color, selecciono y le vuelvo a dar otra vez todos los bordes y ahora estos que seleccioné tienen el nuevo color. Correcto. Primero se tiene que seleccionar el color y luego seleccionar el parámetro que queremos cambiar el tono. Exacto. Correcto. Solo algo, Patricia, que cuando usted seleccione un color, se le va a habilitar para dibujar. Entonces usted presione la tecla Skate, selecciona el rango y le da nuevamente todos los bordes para que a todos los bordes se le aplique el mismo color. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos a hacer la siguiente tabla. Espero que me sigan, por favor. La vamos a trabajar todos juntos. Este es el ejercicio. Voy a borrar todo esto primero. Permítanme. Ya estamos listos. Acá abajo, miren, doble clic y le vamos a poner ejercicio. Sí, y agregamos otra hojita porque aquí va a ir la tarea. Ok, sí. Y este archivo, ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar sesión. Tres, miren, sesión tres, miren, sesión tres. Ok, y la guardamos en el escritorio o donde usted tiene guardado su, sus archivos, ¿verdad? Quiero que, por favor, vayan conmigo. Cualquier duda me van diciendo. Vamos a escribir Bombayash. Sí, excursiones. Sí. Y aquí vamos a poner excursión enero. Sí, voy a llegar hasta marzo. Aquí vamos a poner total. Y vamos a poner Beijing, Las Vegas, México DF, París y Tokio. Estos son lugares turísticos, miren. Sí. Sí. Ok, luego de que ya hemos escrito los encabezados, vamos a escribir algunos valores, vean. Sí, quiero que me siguen. Seis mil diez. Treinta y cinco mil doscientos cincuenta. Veinte mil ochocientos cincuenta. Treinta y tres mil setecientos diez y doce mil quinientos diez. Sí, estas son las ganancias por haber mandado personas a turistear a estos lugares entre enero y marzo. Ok. En febrero fueron de siete mil diez, veintiocho mil ciento veinticinco, diecisiete mil doscientos, veintinueve mil ciento setenta y cinco y catorce mil setecientos cincuenta. Luego en marzo tuvimos seis mil quinientos veinte, treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco, veintisiete mil diez, tuvimos treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y once mil cuatrocientos noventa. Vean. Sí. Me confirman cuando ya hayan terminado esta parte, por favor. Y también confirmenme los que están trabajando en el ejercicio. Ahí en el chat. Escriban por favor. Verdad que está trabajando en este momento en el. En el ejercicio. Veamos. Veamos. Aquí estamos. Ok, ok. ¿Quiénes ya están trabajando en el ejercicio? Veamos. Ok, excelente, Melvin. Muy bien. Ricardo, excelente. Patricia, Alejandro. Muy bien. Alexander, Wendy, Miriam, Julio. Jensi, Miguel. Miguel, hoy sí nos escuchan. Sí, les escucho. Todo bien. Vale, ok. Se pudo conectar sin ningún problema ahora, ¿verdad? Sí, está bien. Gracias. Bueno. Excelente. Me avisan cuando hayan finalizado, ¿verdad? ¿Verdad? Como les mencionaba, este es un, una tabla, ¿verdad? De algunos elementos de una empresa que se llama Bomboyage, como les había mencionado. Esta empresa de lo que se dedica es, ¿verdad? Enviar a las personas, ¿verdad? A destinos turísticos, ¿verdad? Y obviamente, este, estamos viendo acá una tabla de los, de las ganancias. Ok. Muy bien. Ya lo terminaron. Dice Melvin, Doris, Miguel, Alexander, Julio. Ok. Alejandro. Excelente. Muy bien. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hacer rápidamente, ¿verdad? Lidia, excelente. Muy bien. Muy bien. Ok. Carolina todavía está trabajando. Muy bien. Todavía hay tiempo. No hay problema. Muy bien. Veamos. Vamos entonces a trabajar con esta tabla. Fíjense bien. En esta tabla lo que vamos a hacer es hacer dos cosas. Uno, vamos a trabajar la parte visual, o sea, la apariencia. Y lo otro es que vamos a trabajar también la parte de los tipos de datos, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Entonces, ahora que ya tenemos la tabla en cuestión, vamos a trabajar rápidamente con los siguientes elementos. Vean. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con los totales para terminar nuestra tabla. Vean. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesito el total de esto aquí y de cada uno de ellos en su referente, en su respectiva columna de totales, ¿verdad? Y también por mes. Esto es por lugar turístico y este es por mes. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Primero lo vamos a hacer por fórmula. Vamos a hacer igual. Vean. B4 más C4 más D4. Miren. ¿Sí? Y ahí tenemos la suma de Beijing entre, de la ganancia entre enero y marzo. Miren. Le damos un Enter y seguimos. Muy bien. Igual. B5 más C5. Más D5. Miren. Y le damos Enter. ¿Vean? Seguimos trabajando. ¿Verdad? B6 más C6 más D6. Luego B7 más C7 más D7. Miren. Y por último. B8 más C8 más D8. ¿Sí? Ahora vamos con estos totales hacia abajo. Les voy a dar un tip desde ya porque hace lo mismo que como que lo hiciéramos con una función. Pero ayuda mucho a terminar esto mucho más rápido. Como son pocos, ¿Verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Vean. Estando aquí en inicio. Me voy casi hasta el final donde dice edición. Y aquí dice autosuma. Nótese que tiene que estar el signo de este en suma. Porque si está en promedio no me va a funcionar. Entonces tiene que estar en suma. Miren. ¿Sí? Y si ustedes se fijan. Voy a borrarlo otra vez. Me pone la función suma. Y todavía me ayuda a identificar que estos son los parámetros que necesito sumar. Entonces le doy clic o le doy enter. Y automáticamente me da el resultado. ¿Ven? ¿Sí? Lo volvemos a hacer con suma. Suma. Y suma. ¿Ven? ¿Sí? Esto le va a ayudar a ustedes bastante a agilizar los, algunos parámetros. procesos de, de suma. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Sí se comprende. ¿Ya algunos de ustedes ya habían usado autosuma? No, profe. ¿Ok? Sí. ¿Ok? ¿No la habían usado? ¿Alguien? Diga. Hola, hola. ¿Quién iba? ¿Alguien iba a hablar por ahí? ¿Y la detuve? Patricia. No sé si fue Patricia. No, bueno, espero que se acuerde por ahí y nos, nos comente. No, no fui yo. Ah, ok. Va a disculpar. Muy bien. Bien, entonces, ya le aplicamos, ¿verdad? Esto, esto de las funciones A y las fórmulas a nuestro libro, a nuestra matriz. Ahora necesito que vayan conmigo. Yo creo que lo que voy a hacer, ya lo saben manipular ustedes. El que no sabe, el que, el que no pueda, no tenga pena, me detiene y me dice. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente y sigan mis pasos, por favor. Por eso es que espero que tengan ya listo su libro de Excel. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el estilo a los encabezados. Sí, le vamos a aplicar a los encabezados un tipo de letra que se llama Bell MT. Miren, y le voy a dar un clic. Tiene tamaño 11, le voy a dar un tamaño 14. Le voy a aplicar negrita y le voy a aplicar relleno. Este relleno, miren. Naranja énfasis 2 y el color lo vamos a poner en blanco. Miren, sí. Como excursión no se alcanza a ver, le voy a dar doble clic para que se autoajuste. Pero es mucho. Aquí que quiero. Ok. Bueno, eso es lo primero. Ah, perdón, me faltó algo. La alineación al centro, miren. Sí. Alineación al centro. Alineación al centro. Muy bien. Lo hice muy rápido o alguien se me quedó. Y puedo repetir ahí los elementos. Sí, yo me quedé. Vaya, repito. Tipo de letra del MT. Tamaño de letra 14. Póngamele negrita, por favor, solamente esto, ¿verdad? Negrita. Le vamos a aplicar el relleno naranja énfasis 2, oscuro 25%. Y la alineación va a ser centrado. Y la alineación va a ser centrado. 14. Gracias. Ok. Para que las letras queden blancas. Ah, perdón, tienes razón, Miguel. Disculpen. Después del relleno, color de relleno, el color de fuente debe de ser blanco, ¿eh? Sí, se me había olvidado ahí, para disculpar. Sí. Muy bien. Ya lo hicimos. Ya lo tienen por ahí. Diga, Miguel. Hola, buenas noches. Una pregunta, vale. Diga. Tengo naranja énfasis 2, pero me parece claro 40. No logro tener el tono que usted le dejó de 100, algo así, dijo. No, claro, 25 es el que está abajo de ese. Ah, ok. Hoy sí. Ok. Gracias. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar toda la tabla y le vamos a aplicar bordes. ¿Por qué le vamos a aplicar bordes? Por esto, miren. Si yo le doy a imprimir ahorita, ¿qué ven ustedes aquí en la hoja para impresión? ¿Qué logran notar? Sin bordes. Ok. No se logra ver que es una tabla, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos. Me da a aplicarle bordes. Sí. Ok. Para aplicar bordes, seleccionamos toda la tabla y nos venimos acá. Miren, borde. ¿Ven? Sí. Solo que en este caso tenemos que cambiarle el borde al color porque tiene color azul. Vamos a poner en automático. Vean, volvemos a seleccionar y le damos nuevamente para que sea negro. Ok. Muy bien. ¿Ya lo aplicamos? Sí. Ok. Vamos con esto. Vean. Con los cinco. Beijing, Las Vegas, México. México llevaba tilde. Sí. París y Tokio. Veamos. Ok. Lo del borde. Nada más lo seleccionamos y le damos aquí en el ícono todos los bordes. Miren. Sí. Sí. Y ya. Sí. Yo hice otro procedimiento ahí, Miguel, porque yo tenía el color de borde en color azul con lo que Patricia me había preguntado. Pero ustedes basta con que hagan eso. Seleccionen y luego se vienen aquí y le dan todos los bordes. Ok. 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 Ahora sí, vamos a seleccionar estos. Sí. Y síganme nuevamente. Vamos con el tipo de letra. Ok. El tipo de letra que vamos a usar acá. Sí. Se llama Boc Antigua. Ok. Perdón. Boc Antigua. Perdón. Así se dice. Le vamos a dar Boc Antigua. Alineación a la derecha y le vamos a bajar a tamaño 9 el texto. Miren. Además de eso, de que le va a ser tamaño 9 y tipo de letra, Boc Antigua, le vamos a poner. Ok. Cursiva. Sí. Color de relleno, le vamos a poner un azul, pero este, sí. Un azul, énfasis 5, claro 40%. Este sí, mira Miguel, este sí es claro 40%, ¿sí? Y además de eso, sí, el tipo de letra, el color de letra, perdón, se lo vamos a poner azul. Ok. Repitiendo, sí, es Boc Antigua, tamaño 9, cursiva, le vamos a poner color de relleno, el color de relleno es este, azul énfasis 5, y el color de la letra, en este caso va a ser un azul oscuro. Ok. Ya dijimos que la alineación iba a ser a la derecha. Muy bien, me dicen si estamos bien con esta apariencia ahorita. Ok. Ok. Sí, todo bien, se comprende. Ok, excelente, muy bien. Vamos entonces con lo último, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Y vamos a marcar algunos elementos por ahí, ¿verdad? Ok, veamos. El que no le cuadra las cantidades. Me dice qué cantidades son las que no le cuadran por ahí. Tal vez en algún número se debe haber equivocado, no hay problema. Muy bien, vamos rápidamente con el total. El total le vamos a hacer algo bien sencillo. Al centro le vamos a poner un Arial Black, miren, tamaño 10, porque aquí se mira grande, pero porque lo tengo al 220 por ciento. Ok. Y le vamos a poner un relleno de color verde, énfasis 6, claro 40 por ciento. Aunque se vería mejor el otro, pero el negro no le va a dar. Ok. Sí, eso sería todo y le vamos y eso sería todo con respecto a esa parte de la apariencia. Sí, ahora vamos con Bon Voyage rápidamente, miren. Vamos a seleccionar desde la A hasta la E y le vamos a dar este botón. Miren que se llama combinar y centrar. Le damos un clic y se combinan todas las celdas seleccionadas en una sola. Y ahora yo tengo en toda esta fila que tengo seleccionada este texto. Sí. Ok. Vamos a hacer algunos cambios a la palabra Bon Voyage y aparte le vamos a hacer cambios a excursiones. Ok. Primero vamos con Bon Voyage. Vean lo que voy a hacer, por favor. Póngame mucha atención porque esto es importante. Vamos a seleccionar Bon Voyage, pero no lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer aquí arriba. Miren, le doy un clic y desde la E mantengo presionado el mouse hasta la B de burro. Sí. Y ahora que ya tengo seleccionado esto, le voy a hacer los cambios. Primero vamos a buscar un texto, un tipo de fuente que espero que ustedes la tengan. Sí. Que se llama KBA. Búsquenlo, por favor. Sí. Aquí se llama KBA. Y le vamos a dar un tamaño de una sola vez de 20. Miren. Y le doy Enter. Miren. Y vean que automáticamente Excel me, me amplía la celda. Ok. Estamos. Si ustedes se fijan, aquí se mira como que si fuera texto normal, pero aquí en Excel, en la celda, ya tiene otra vistosidad, otra forma de ver. Miren, miren, sí. Disculpe, ¿cómo se llama el tipo de letra? La letra se llama KBA. Así como, como lo oyen acá, se lo voy a poner en el, en el chat de WhatsApp. De WhatsApp, perdón, de, de Zoom. KBA, tamaño 20 le vamos a poner. Y fíjense que solamente a la palabra bon voyage. Si no tienen KBA, sí, si no tienen KBA, busquen Broadway, no, perdón. Sí, Broadway, si no la tienen. Ok. Sí. Ahora vean lo que voy a hacer. Le voy a aplicar un color a BOMB y un color a Boyage. Sí. Vean, le vamos a dar a este un color anaranjado. Y a Boyage un color púrpura. Miren. Y ya tenemos finalizado esta parte. Miren. Ok. Ahora me hace falta un último detalle. Sí. Y es que las cantidades es dinero. Entonces quiero aplicarle un formato a esas, a esas celdas en formato de dinero. Entonces, ¿Cómo lo hago? Miren. Selecciono las celdas. Me vengo aquí a inicio y en inicio está un grupo llamado número. Y aquí en número, véngase, le da un clic a esa pestañita y le da a contabilidad. Miren. ¿Sí? Hagámoslo. Ahí solamente le vamos a poner negrita a esto. Miren. Ok. Hagámoslo, por favor. Puede repetir eso. Esto último es seleccionar acá y venirse a esta lista donde dice, aquí va a decir números, si no tiene los signos de dólar. Le damos un clic y luego le damos contabilidad. A los que les sale euro, no les sale, no les sale el dólar, Doris. Consulta. Sí. Y podíamos omitir eso de inicio y luego dar contabilidad solo dándole el signo de dólar. No. Sí. Como consulta que se pudiera hacer, digamos. Sí. No es por. Se puede, se puede. No hay ningún problema. ¿Ven? Si ustedes tienen euro, como lo tiene Doris, vengase a este símbolo acá. Mire, Doris. Y cambie a Español El Salvador para cambiar a dólar. Revisa. A ver. ¿Le funcionó, Doris? Eh, estamos bien, Frank, Miguel, ahí con la, con la respuesta. Sí, muy bien. Gracias. Vaya. Ahí hay un detalle, dice Doris, de que no tiene, ¿verdad? Entonces, necesitamos hacer otro procedimiento. Póngame mucha atención. Esto también, póngame atención todos los demás porque puede que le pueda pasar a usted. Seleccionamos todo. Miren. Sí. Y digamos que lo tenemos en euro y no haya en el dólar. Sí. Vamos a darle clic derecho a la selección y nos venimos a formato de celdas. Sí. Aquí en formato de celdas, posiblemente ya le aparezca moneda o contabilidad. Sí. Y usted se viene aquí a moneda y aquí está muestra, posición decimales y símbolo. Ahí donde dice símbolo, clicamos y vamos a empezar a buscar, ¿verdad? Nuestra moneda, en este caso es español, es el salvador y tiene que tener el signo de dólar. Sí. Cuando hacen este cambio, solamente le dan aceptar y automáticamente se hace el cambio acá en Excel. Hágalo, Doris, y para los demás. Revisen este procedimiento, selección, clic derecho. Formato de celda, contabilidad y aquí le pueden cambiar el signo, ¿ven? Acá tenemos una variedad bastante grande de tipos de moneda, miren. Sí. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Vaya, más o menos así es como les tiene que haber quedado a ustedes. ¿Verdad? El ejercicio. Sí. Algo así. No es que tiene que quedar igualito, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la tarea. La tarea. Uy, no la tengo acá. Perdón. La tarea la tengo por acá. Esta es la tarea. Miren, se la voy a mandar al WhatsApp. Ustedes tienen que completar los subtotales de acá y de acá. Este no lleva subtotal porque son edades, ¿verdad? Así que no lo vayan a llenar ahí. Entonces, aquí está la tarea. Sesión 3. Ahora bien, ¿qué es lo que van a hacer en la, en la, en esa hoja? Pues, le van a hacer un diseño a ustedes, ¿sí? El diseño es libre. ¿Sí? ¿Estamos con lo de la tarea? ¿Se entiende lo que vamos a hacer con la tarea? Sí. Ok. Entonces, estos se van a sumar tanto aquí como acá. La edad no la vayan a sumar, ¿sí? Porque no hay un valor, no hay un, ¿qué? Un, un, el por qué yo tenga que sumar las edades, ¿verdad? Entonces, inclusive este total lo podemos combinar hasta acá, miren, para que quede acá así, ¿sí? Ustedes armen la tablita, ¿verdad? Pónganle un título en la parte de arriba. Analizan de qué se puede, de qué podemos estar hablando ahí con esa tabla. Y ustedes le ponen un título en la parte de acá arriba. Ustedes hagan el diseño, ¿ok? Para el que me, para quien me preguntaba ahí con lo del Bombo Yash, este, Byron, tenemos que seleccionar, seleccionamos la celda y empezamos a seleccionar palabra aquí o ambas palabras para darle el tipo de letra a las dos. Y para darle el color, seleccionamos palabra morado. Este creo que era anaranjado, creo. Sí. Vean. Esta es anaranjado. Aquí está con énfasis dos y el Boyash es morado o púrpura, mejor dicho, ¿sí? Y la palabra excursiones tiene que tener el, ah, no, no, no lo dije, ¿verdad? El, el, el letra tiene que ser arial tamaño nueve para que se vea más pequeño. Ahora sí. ¿Ok? Para que se vea mucho más, mucho más pequeño. ¿Sí? ¿Preguntas? En este caso, excursiones no se le va a agregar a color. No, no, no. Para este ejemplo no se le va a agregar color. Lo que me interesa a mí es la palabra Bon Voyage. Ok, gracias. Muy bien. Eso entonces sería todo lo que tenemos que ver el día de hoy, ¿verdad? Así es que el día de mañana recordarles que nos tenemos, tenemos una cita nuevamente acá, ¿verdad? Solamente para mañana, para esta semana, que vamos a estar el día viernes, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vamos a quedar hasta acá. Por ahí les deje ya el enlace para la asistencia. Y en unos minutos les haré llegar el enlace para el video, ¿verdad? De esta clase, ¿ok? Así que sin más, les dejo la asistencia y realicen el ejercicio y guárdenlo, ¿verdad? Y nos estamos viendo el día de mañana, ¿ok? Así que bendiciones y feliz noche para todos. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias, igual bendiciones. Noche. Felicidades.